Ahora vamos a hacer otro juego Vamos a hacer otro juego porque este juego que hemos hecho tenía un problema ¿Qué es lo que estabais haciendo mientras uno venía y corría? Trampa No hacía nada, paraba No hay que estar parado, hay que intentar hacer todo el rato actividad Y estos que son estos 5, cogen el aro Pues son los 5 que tienen el aro Tú cógelo, cógelo tú, que te dio Dios Bien, coge el aro, ponlo así Arriba, no, por la parte de abajo Lo coge así para arriba Para que se vea hacia arriba Así, más alto, más alto Vale, pues ahora, así tal y como estás, te tumbas en el suelo Boca abajo Ahí, pero más bien, era orientado a esto Bien, o sea, lo ha hecho todas las posibilidades acertando lo más mínimo Bien, los demás del equipo, ¿quién son? Pues dos atrás y dos delante No, a este lado Esto es lo que vamos a llamarle Esto es, estoy seguro que Estoy seguro que habéis jugado algunas veces al juego este de hipopótamo tragabola Pues vamos a jugar al hipopótamo tragabola Fácil, aquí tenemos a estos que cogen los dos de delante y lo cogen de los hombros Y los dos de detrás lo cogen de las piernas Pierna, ya, pierna, hombro, venga Una salva De las piernas, de los hombros Y... ¡Ah, pero levantarme a la bella, que me vaya por aquí! Tú te tienes que poner recto Bien, y entonces Va a ser desde allí Está muy flojo Que no he dicho que aparezca Tenéis que cambiar cada vez Desde allí Desde allí Ahí está Cogedlo de los hombros Desde vuestra posición Hasta aquí Tenéis que venir Llegáis Cogeis una cosa Una Una La arrastráis hacia atrás La arrastráis hasta ahí atrás Hasta vuestro sitio Allí Cambia a otro Cambia a otro Para, para Ya está, el ejemplo ya está bien Cambia a otro Allí cambia a otro Y tenéis Exactamente Muy bien Perenguel Ven distribuyéndolos Que no estén unidos Exacto ¿Vale? Cada uno Cada grupo a su sitio Tenéis que conseguir el máximo de material Arrastrándolo hasta aquí Arrastrándolo no Arrastrando el aro solo Todo Ida y vuelta Ida y vuelta ¿Vale? Venga, iros allá Ida y vuelta Allí a vuestro sitio Venga Venga Hagáis trampa Los conos Ponlos dentro Así que Ya hemos hecho trampa Los homeneros Eh, venga 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 Preparados 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 Ya De uno en uno Y sin hacer trampa Eh, no, no es así Uno, no, no, no Eh, eh Solo uno Ahí hay una Esa Venga, fuera Ahí hay dos Solamente uno Venga Eh, tienen que ir todos Tienen Eh, tú ¿Qué haces? Tienen que ir todos No, 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 no Arrastrándolo Vuelta aquí Arrastrándolo Ahí, venga Vale Vale Venga Todos los cinco Venga La próxima vez Os castigo de verdad Eh Venga 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 Eh Rosa Que no hay que No, 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 no Para, para No 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 Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. ¿Y qué sois, cuatro R? Uno. ¡Hola! ¡Gos Rafa! 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 ¡No! ¡Ale que te diga los oficios, ¿no? ¡No! 1, 1, 3, 2, 1, 1 ¡Eh! ¡Esto está parado! ¡Esto está parado! ¡最高 de acá,ص baja,ceral! ¡Los están robando! ¡Ey! ¡Uno! ¡Ey! ¡Vale!